sin este aparato nadie podría tener internet en el mundo pero antes suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones a medida que el mundo se vuelve más conectado que nunca no es sorprendente saber que el fondo del océano alberga miles de kilómetros de cables de comunicación submarinos lo que podría sorprender sin embargo es que google posee la mayoría de ellos como estos a continuación que se estima en más de 63 mil millas de largo se vuelve aún más alucinante que la estimación de 63 mil millas sólo tiene en cuenta un poco más del 9% de los cables de conexión de todo el mundo entonces la próxima vez que reciba un whatsapp un mensaje de texto puede agradecer las millas y millas de cables escondidos justo debajo de nuestros pies y debajo de los océanos